El 28 de abril de 1962, ingresó a Gendarmería Nacional Argentina el 1 de febrero de 1986, egresando de la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes como su alférez desde Jalaón Seguridad el 12 de diciembre de 1988. Está casado con la señora María Virginia de Mertichán y de cuyo vínculo tuvieron tres hijos. Pestos Servicio en los siguientes destinos. Destacamento Móvil 2 Rosario, Escuadrón Seguridad Director Nacional de Gendarmería Sección Custodia de Personalidades, Embajada Argentina en Lima, República del Perú Unidad de Custodia y Servicios Especiales, Escuela Superior de Gendarmería Nacional Sección Reforzadas Las Palmas, Escuadrón 51 Resistencia Unidad de Protección de Personalidades, Escuadrón 42 Calafate, Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes, Agrupación Unidades Operativas Buenos Aires Unidad Especial de Seguridad Tecnópolis del Bicentenario, Agrupación Cuarta Misiones Desempeñó los siguientes cargos. Jefe de Sección Custodia de Personalidades, Jefe de Elementos Seguridad Embajada Argentina en la Ciudad de Lima, República del Perú, Jefe de la Sección Reforzada Las Palmas, Segundo Jefe y Jefe de la Plana Mayor del Escuadrón 51 Resistencia, Jefe de la Unidad Protección de Custodia de Personalidades, Jefe del Escuadrón 42 Calafate, Jefe de la Agrupación Estudio de la Escuela de Gendarmería Nacional, General Don Martín Miguel de Güemes, Segundo Jefe y Jefe de la Plana Mayor de la Agrupación Unidades Operativas Buenos Aires, Jefe de Unidad Especial de Seguridad Tecnópolis del Bicentenario, Jefe de la Agrupación Cuarta Misiones hasta el día de hoy. ...han de presentar, tomar, activizarse, que futuráis con la patria, con estos santos evangelios, conservar y hacer observar la Constitución Nacional, si fuese necesario, hasta perder la vida... ¡Sí, juro! ...si así no lo hicieren, que Dios y la patria por lo demás. ...habiendo así tomado juramento de fidelidad y respeto a nuestra Constitución Nacional, el Comandante de Región Sexta pondrá en posesión del cargo al nuevo Jefe de la Agrupación Cuarta Misiones, quien posteriormente se hará reconocer por los uniformados. Conforme a la disposición de la Dirección Nacional de día anteriormente, reconocerán como Jefe de la Agrupación Cuarta Misiones al Comandante Principal, Omar Artigio Isasi, a quien respetarán y obedecerán en todo lo que mandare, en pie del servicio y en cumplimiento de las leyes, en ordenamiento de militares y de gendarmería nacional. Personal de la Cuarta Misiones de Gendarmería Nacional, subordinación y valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!